Buenos días, en el día de hoy dejamos celebrar la finalización de un año escolar muy especial en cual se tuvo que organizar a distancia, lejos de los compañeros, amigos, profesores y todos los que forman la comunidad de Dios. Pero no por ello dejaremos de agradecer a Dios la oportunidad de haber terminado un año en junio en un nuevo proceso. También queremos colocar cuidado en el momento de acción que estamos viendo, que les espera el nacimiento del Salvador. Es importante que cada uno de nosotros encontremos el sentido profundo de esta fiesta en nuestra vida. Que la palabra de Dios que escucharemos y la Eucaristía que celebraremos nos ayuden a acoger la bendición del Señor en lo profundo de nuestro corazón. Recibimos al Padre Miguel de la Friada, Capel, quien nos presentará esta celebración. A la noche de la noche todos los años cantan, el suelo anunciado que el río de sus naciones, pero no lloró. A la noche de la fe, no lloró, quien nos presentará la conferencia. y también los agradecimientos por la invitación. Celebramos esta ministra pidiendo por todas nuestras intenciones, intenciones de cada uno personal, pero también por algunos hermanos enfermos, Ivonne Fuentes, Lidia Duarte, Inna Valenzuela Salazar, Marcial Fadencia, Elisa Pia Galo, Eika Zúñola, María Gloria Cabello, Patricia Cabrera, Nora Proboste, Nelvia Silva, Nelson Ramírez, todos los enfermos de la comunidad. Y también ofrecemos los felicitas por los difuntos Marcela Ramírez Doso, Camila Zúñiga Mesa, Maite Sansara Bertinos, Fernanda Brantoso Mesa, Julio Fernández Prodema, Alejandro Naranjo Moral, Paola Caminoz, Marta Bacardo Villalón, María Teresa Zúñiga Hutzman, Marcelo Borosco Pérez Doso. Antes de iniciar, nos agarramos con usted, pongamos la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos al Señor, entonces, también, que nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Cristo de piedad, de los ojos de piedad, Cristo de piedad, de los ojos de piedad. Tú que vienes a crear un mundo nuevo, Señor de piedad. Oh Señor de piedad, de los ojos de piedad, oh Señor de piedad, de los ojos de piedad. Dios es todo glorioso, bendiga misericordia de nosotros. desiresemos los pecados sobre grazeos de piedad, de los ojos de piedad. Amén. Y bendiga a las gracias a Dios de cantar al Padre y al Padre y al Espíritu Santo. Amén. Gloria, cantaré el cielo Al niño que la suerte Que en el poder va a dejar De ti de una joven Gloria a Dios en el cielo Gloria a Dios en el cielo Hoy nosotros repetimos Todos juntos al cantar Que en el cielo se toman Al entrar a levantar Gloria a Dios en el cielo Gloria a Dios en el cielo Gloria a Dios en el cielo Oremos Dios nuestro que siempre nos escuchas en nuestra ficción Te damos gracias por tu bondad Y te pedimos que liberados de todos los males Podamos servirte siempre con alegría Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo la unidad de los santos santos de Dios Por los siglos de los siglos Escuchemos la palabra de Dios Recuerda de mi venido de su muerte En aquellos días Una vez que era dejó amamantar a su muerte Lo llevó con ella Llevando además Un olito de tres años Una medita de la reina Y un odio de vino Y lo contuvo a la casa del Señor A él y si lo El niño Era un pequeño Y después de morar en morir Se lo presentaron A él Ella le dijo Perdón Señor mío Por tu vida Señor Yo soy aquella mujer Que estuvo aquí junto a ti Para orar al Señor Era este niño Lo que yo suplicaba al Señor Y él me concedió Lo que me dio Ahora yo A mi vez Se lo ciego a él Para todas tus vidas Quienes venido Al Señor Después Se lo esperaron Delante Del Señor Hermana Este es el palabra de Dios Amén 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 Respondemos todo el mundo Mi corazón Se reconcita por el Señor Mi salvador Mi corazón Se reconcita por el Señor Mi poder Se exalta Por Dios Mi boca Se fría De mis enemigos Porque gozo Con tu salvación Mi corazón Se reconcita por el Señor Mi salvador Se rompen los actos De los valientes Mientras los cobardes Destinen de valor Los actos Se contratan Por el pan Mientras los hombres Engordados La mujer De él Da los siete hijos Mientras la madre De muchos Queda batida Mi corazón Se reconcita por el Señor Mi salvador El Señor Da la muerte Y la vida Hunde en el abismo Y levanta De la pobreza Y la riqueza Humilla Y el maltece Mi corazón Se reconcita por el Señor Mi salvador Él levanta El polvo Al desmarido Alza De la basura Al pobre Para hacer que se siente Entre bríjipes Y que herede Un trono de Dios Mi corazón Se reconcita por el Señor Mi salvador Para recibir La proporción Del sangre Rajeño Nos ponemos El pie Y la verdad Ale, ale, ale Ale, ale Ale, ale Ale, ale, ale Ale, 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 ale Ale, ale, ale Ale, ale, ale Ale, ale, ale Ale, 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 ale Ale, 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 ale Ale, 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 ale ale, 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 ale Y dijo María, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra de Dios mi salvador, porque ha vuelto a los ojos en la humildad de su clave. Por eso, desde ahora, todas las generaciones me llamarán llenamente a Dios, porque ha hecho en mi favor maravillas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que lo tienen. Le pegó la fuerza de su casco, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, le regaló a los conectados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos o el novenienes le pidió a los niños sin nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los hijos. María permaneció con ella durante tres meses y se volvió a su casa. Palabra de Dios. 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 además de tener en general en nuestra familia, algunos han notado más veces en nuestra familia, y eso también va un poco recubriendo el corazón, va cambiando el corazón un poco oscuro, lleno de expresiones, lleno de temores, y obviamente la labor que ustedes realizan en el colegio también es un saludo afectado, no solo desde el doctorito de los niños, pero también desde el colegio, también desde los profesores, quienes trabajan en un establecimiento, porque no se puede hacer bien aquello que uno más quiere, que es su trabajo, su servicio, y eso obviamente va haciendo que el corazón se lo recertice un poco como, digamos así como agrietal, y se transforma al final en un corazón duro, y lamentablemente si vemos nuestra sociedad, en un momento en una sociedad que no solo causó esto, sino que otros problemas sociales también, mucha gente nos ha frustrado al final de un año, y nos vemos un buen planático, ¿no? Esto parece enigro, en un centro oscuro, pero hoy día la palabra del Señor nos trae algo muy reconfortante, que viene de la boca de María. María, siendo en su tiempo una niña, ¿cierto? El Señor anunció que va a ser la madre del Salvador, le cambia todos los planes, ¿ah? Le cambia todos los planes. A María, supongo, lo que no entiendes, ¿cierto? Yo creo que una joven que estaba comprometida con José, estaba comprometida con el pasado, que iban a formar una familia, pero Dios viene y cumple la vida de María y Él cambia todos los planes, ¿ah? Y eso es lo que hace el Señor. Cuando uno abre el corazón a Dios, Dios le cambia los planes. A veces uno tiene un camino trazado, y va formando ciertas metas, ciertos resultados, un poco alentíodos, ¿cierto? Pero Dios no cambia los planes, ¿ah? Cuando uno se abre la gracia, el hombre descubrí la voluntad de Dios, y eso es lo que hace el Señor. Pero lo que hace María, en el texto del Evangelio que escuchamos, María se aleja, le da gracias a Dios, y dice en las primeras palabras, que agradece mi alma al Señor y mi espíritu se aleja del Señor. Ella logra comprender que este cambio en la vida es para bien, porque es voluntad de Dios. Yo creo que hoy día finalizar el tiempo este año, tenemos que darle gracias a Dios. Si bien es cierto, sí, todo lo que ella le dice, ha sido un año tan fácil para muchos, pero siempre hay que darle gracias a Dios por las cosas que nos regalamos, especialmente la salud, la vida, poder estar hoy día acá, celebrando también su caristía, la amistad, la familia, tantas cosas que a veces se nos olvida, se nos olvida agradecer, porque pareciera rutinario, pareciera que lo tenemos a la mano, pero hay muchas cosas que el Señor nos regala y que a veces no nos dan cuenta. Por eso la palabra de María hoy día, alegrar el corazón, alegrar el espíritu, debe ser también para nosotros. Yo lo invito especialmente, de toda la Eucaristía, hay que alegrarse. A pesar de las dificultades de la vida, siempre hay que tener un corazón muy puesto, alegre, esperanzado, porque eso es lo que nos trae a Jesús, y en este tiempo de la Navidad, que sea eso. Un tiempo de esperanza en un niño que quiere nacer, ya no a la vida en la carne, sino que un día en nuestro corazón. Cuando preparamos el pesebre, el pesebre tiene que ser justamente como vamos preparando nosotros el corazón para recibir el corazón. Este año va a ser distinto, sin duda, pero tiene que ser un año renovado. Renovado en las palabras de Jesús, renovado en el reino, renovado en la entera del Evangelio, renovado en las palabras de Jesús, como decimos ahora en el Señor. Alegrar el corazón, no tengamos pena, no tengamos tristeza, al contrario, porque si somos creyentes y confiamos en el Señor, tenemos que estar más alegres que nunca, porque Él quiere mostrar su camino, Él nos quiere enseñar que la vida es mucho más una pandemia, mucho más un problema social. Los problemas van a estar siempre. Nadie, ninguno de nosotros, no va a tener problemas en la vida. Si fuera por eso, estaríamos en otro lugar. Hoy día en este mundo tenemos que tener cierto dificultad, y eso es así. Pero a pesar de esas cosas, si somos creyentes, si confiamos en el Señor, tenemos que poner el corazón para decirle al Señor gracias por todo lo que nos da. Pongo, entonces, dentro del día, me invito a cada uno de ustedes, a las familias, a todos, a los niños, a los profesores, a los profesores, a todos, que forman parte de este colegio. Juntamente un día en que acaban para comunicarse en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que renueva el corazón. Pongamos, entonces, esa atención, pongamos toda nuestra vida en la mano de Dios, miremos para esperanza en el futuro, y trabajemos también para que el reino de Dios sea más grande. A Jesucristo, Señor, ser con el nombre de Dios y con los hijos de los hijos. Amén. Profesamos la fe y la voluntad de Dios. Creo que el Padre, todo poderoso, creador de la tierra. Creo que el Espíritu es un libro y con nuestro Señor, que fue recibido por la obligación del Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Nació de Santa María de la Virgen. Padeció el poder de la posibilidad. Fue crucificado por el Espíritu Santo. Reservió a los ejemplos. A pesar de los ejemplos, a pesar de los ejemplos de los ejemplos, subió a los cielos, y encasentaba la derecha de el Padre de todo poderoso, desde el medio del bien, a buscar a los hijos y a los mundos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia de la Iglesia, en la forma de los santos, en el pueblo de los pecados, en la resolución de la carne, y en la vida eterna. Amén. Sentemos al Señor nuestras intenciones. Oremos en el cantón del amor, misericordia y en el consuelo, por vuestras necesidades. A cada intención decimos, escúchamos, Señor, te rogamos. Señor, te pedimos por el Papa Francisco, nuestro obispo, Cristiano Andrés de Arroel, sacerdotes, Padre de Rafael, Padre de Guillermo, y consagrados, para que, por su predicación, todos los hombres se conviertan y permanezcan vigilantes en espera del libro, que viene a sacarnos. Oremos. Muchas gracias, Señor. Te rogamos. Padre, ayúdanos a ser capaces de revisar nuestras acciones del libro, quedándonos con las cosas buenas, realizadas, y reparando los errores que hemos cometido. Oremos. Escúchamos, Señor, te rogamos. Señor, te pedimos por todos los que han recibido muchos dones y preleros, para que, movidos por gratitud, lo compartan generosamente. Oremos. Escúchamos, Señor, te rogamos. Padre, te pedimos para que durante las vacaciones nos cuides, lo dejas, y durante este tiempo, del viento, nos fortalezcas en la fe, para que sepamos agradecer la llegada del Señor Jesús, realizando buenas acciones con nuestro plazo. Oremos. Escúchamos, Señor, por la paz. Señor, Te rogamos. Te rogamos, Señor, por toda la oportunidad de esta tienda, por todos los que presta su servicio en este establecimiento, para que el Señor también nos vaya renovando en su amor, y a través del Espíritu Santo, poder fortalecer su corazón, para iniciar luego, también en previo oración, y poder ponerlo en el próximo año. Por ello, por todos ustedes, rogamos al Señor. Escúchamos, Señor, por la paz. Recomendamos, a los enfermos, Juan Fuente, Lidia Duarte, Juan Valenciola Salazar, Marcia Palencia, Elisa Pia Garro, Elisa Azulia, María Gloria Cabello, Patricia Cabrera, Lidia Silva, Nelson Ramírez, y todos los enfermos de la comunidad, rogamos al Señor. Los hermanos difuntos, Marcela Martíotoso, Carmen Azulia Mesa, Maite Sansana, Fernanda Tamposo Mesa, Julio Fernández Roedón, Alejandro Garraga, Paola Guiñosa, Marta Guajardo Villalón, María Teresa Azulia. Con ellos, volvemos al Señor. Con el Señor, también pide del Señor por su propia intención. Por todas estas intenciones, roguemos al Señor. Por todas estas intenciones, Por todas estas intenciones, Todo esto que lo pedimos a mi Padre, que vives y veñas por los cintos de los cintos. Amén. Preparados. Amén. 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 Música Amén. tenedme a vos en su pie, en su rol, como un moro, como un moro. Así duele por calentemente el niño Dios. No quisiera apoyar a sus pies, algún presente que te haga el Señor, a las Tuyas aves te escondo también. ¡Gracias! 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 le venimos y santifique ese propósito con la difusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el puerto y la sangre de Jesucristo en el Espíritu Santo. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su oración, lo voluntariamente aceptaba, tomó Palma. Y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi puerto que será entregado por ustedes. De mismo modo acababa la cena con un escariz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será grabada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Alisto en conmemoración en conmemoración Hermanos, este es el ministerio de la fe. Así, Padre, se le da la hora en memoria de la muerte y la resurrección del Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo concregue la voluntad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la vida y con el Papa Francisco, con nuestro orinco Cristiano y todos los actores que murieron del pueblo llevaron a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que amaban en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu corazón. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como hay la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabieses. Por Cristo, con Él, viene, a ti Dios Padre y con Él, en la unidad del Espíritu Santo, todos los que de la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tienes a la recomendación del sábado y siguiendo su pérdida enseñanza, nos atrevemos gracias. Padre nuestro, que casen en el cielo, santificado sea el nombre, venga a nosotros sobre nuestro reino, hágase tu voluntad en la tierra de los siglos, dame el sueño de tu pan de la gloria, perdona nuestras ofensas, como también nosotros que perdonamos en los siglos de nuestro reino. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de la mano. Amén. Líbranos de los males, Señor, y concederos la paz en nuestros días, para que, ayudados con tu misericordia, vivamos siempre en el pecado y protegidos de toda pertención. Mientras esperamos, la gloria de su avenida en el pecado de la gloria de su hijo. Tu Dios es el reino, tu Dios es el poder y la gloria de tu siempre, Señor, vivamos juntos la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz es temo y la paz es toda. No dejas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de mi exceso. Y lo conforme en tu palabra, concedeme la paz y la humildad. Lo que crees reír con los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor y la humildad. del Señor y la humildad. No, que la humildad. Que la paz en la humildad. Que la paz en la humildad. Ordero de los vidas, el regalo del mundo, en piedad, en piedad. Ordero de los vidas, el regalo del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Ordero de los vidas, el regalo del mundo, en piedad. Ordero de los vidas, el regalo del mundo, en piedad. Ordero de los vidas, el regalo del mundo, en piedad. Ordero de los vidas, el regalo del mundo, en piedad. Ordero de los vidas, el regalo del mundo, en piedad. Ordero de los vidas, el regalo del mundo. Ordero de los vidas, el regalo del mundo, en piedad. Ordero de los vidas, el regalo del mundo, en piedad. Ordero de los vidas, el regalo del mundo, en piedad. Ordero de los vidas, el regalo del mundo, en piedad. Ordero de los vidas, el regalo del mundo, en piedad. Ordero de los vidas, el regalo del mundo, en piedad. Ordero de los vidas, el regalo del mundo, en piedad. Ordero de los vidas, el regalo del mundo, en piedad. Salud, gracias y llorias en su bendición, por nuestro buen evento, por nuestro buen evento. Salud, gracias y llorias en su bendición, por nuestro buen evento. Salud, gracias y llorias en su bendición, por nuestro buen evento. Salud, gracias y llorias en su bendición, por nuestro buen evento. Salud, gracias y llorias en su bendición. Salud, gracias y llorias en su bendición, por nuestro buen evento. Salud, gracias. Salud, gracias y llorias en su bendición. Amén. Salud, gracias y llorias en su bendición. Finalmente, hermanos de la fe, que el nacimiento de Jesús llene sus hogares de bendiciones y sus corazones de amor y paz. Y que el Señor esté con ustedes. Y que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se anda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Amén. Salud, gracias y llorias en su bendición. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a todos.